Estuviste con ese bol día. Exactamente, y habló de todo, la verdad una nota muy amena, y en esta primera parte nos habla de su familia, lo vemos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, bienvenido acá a la selección, y bueno, bien, contento de estar acá nuevamente. Muchas gracias por recibirnos. Cristian, bueno, estás jugando en Argentina en este momento, ¿qué haces cuando venís a Uruguay? Más allá luego que estás concentrado, tenés unas horas o unos días para descansar, ¿qué haces? Por suerte, ahora que vivo cerca y soy de Colonia, me quedan 50 minutos, vengo más seguido, y soy muy familiar, soy muy de estar en el pueblo, ahí en Jolacase, y nada, estar con amigos, disfrutar con la familia. ¿Por allá donde estás viviendo ahora se extraña el campo, que sé que a vos te gusta mucho? Sí, se extraña muchísimo, pero bueno, al tenerlo más cerca lo puedo disfrutar más seguido, y eso lo bueno que tiene es estar cerca, ¿no? ¿Cómo te lleva la paternidad? Porque en realidad tenés, bueno, a Lola y a Juana, una es muy chiquita, la otra también es chica, o sea que sos padre casi que recientemente. ¿Cómo sos como papá? Ella me dice que, bueno, la más grande, Lola, me dice que soy el mejor padre del mundo. La verdad que me siento muy bien, me ayuda mucho, yo soy muy familiar también, me divierto mucho con ella, y bien, son una fenómena, no dejan dormir de noche, que eso es bueno, y por suerte tienen mucha salud y son felices. Yo sé que vos vas a decir con esta pregunta que te voy a hacer, pero che, recién tuve a Juana, pero ¿buscan el varoncito? Porque si bien las nenas son del padre, vos capaz que es jugador, te gustaría tener un varón. Si fuera por mí, ya mañana le enchufo el varón, pero es complicado, viste que las mujeres se quieren cuidar más, que me quiero poner en forma, pero bueno, ya va a venir, espero que venga pronto, y bueno, para poderlo disfrutar y jugar con él de joven, ¿no? ¿Ellas son de acompañarte, por ejemplo, ahora están acá en Uruguay, te vienen a ver acá, después te van a ver a dónde juegues, o son más de quedarse en la sede y sos vos el que va y viene? No, no, ellos van y vienen conmigo, me acompañan a todos lados, obviamente los días que hace mucho frío se quedan en casa, no vienen a cancha, no vienen a por la tele, pero sí, vienen a todos lados y vamos siempre juntos. Porque no debe ser fácil viajar con dos nenas chiquitas por su lado, o no, debe ser difícil. Es difícil, pero ellas se portan bien, son muy buenas y hacen caso. Bueno, hace poco cumpliste 31 años y habías dicho en algún momento por ahí que a esa edad volvías a Peñarol o alrededor de esa edad, ¿lo pensás? Sí, en realidad para hacer una fecha exacta serían ocho meses, esa es la idea que siempre tuve, y bueno, obviamente, esto no depende de mí, yo quiero volver, pero es una institución grande, la institución me tiene que querer, los dirigentes me tienen que querer también, no es venir y levantar la mano y, bueno, quiero jugar acá. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, la idea es venir en los ocho meses que me queda para terminar el contrato y ojalá que se me pueda abrir las puertas, ¿no? O sea que acá en Alego Contigo podríamos decir que Cebolla está dispuesto a venir a Peñarol cuando se le termine el contrato actual. Es la idea. Gracias a Dios tengo otras ofertas para irme, no solamente por acá en Sudamérica, sino volver a Europa también, o al fútbol mexicano, Estados Unidos. Pero bueno, la idea es esa, ya lo tengo hablado con la familia, ya venirme para acá y ya quedarme, pero bueno, te vuelvo a repetir, no solamente depende del jugador, el dirigente y el club te tiene que abrir las puertas. ¿En qué etapa sentís que estás de la selección? A nivel personal, digo, ¿cómo sentís que te ha ido hasta ahora y qué sentís que te gustaría darle todavía o cumplir estando todavía en la selección? Y bueno, la verdad que estoy muy contento por esta oportunidad que se me dan. Creo que soy el jugador que más años tiene acá en la selección, porque ya he estado en otras generaciones. Y bueno, me pone muy contento, la verdad que seguir. A veces, o la mayoría de los partidos, me ha tocado titular y eso es un plus. Este jugador, bueno, quiere representar al país, quiere estar bien. Y bueno, hoy estoy contento, estoy acá, estoy en este plantel lindo que se ha formado y bueno, ojalá que sean muchos partidos más, ¿no?